Me voy a permitir llamar con nosotros a un señor que realizó estudios de comunicación social en la UAS trabajando al paralelo en diversos aspectos de la producción de televisión en los principales canales de Santo Domingo publicó numerosos artículos sobre cine y televisión en los principales periódicos dominicanos debuta como realizador en julio del año 85 del documental Las Huellas de Palau sobre la vida y obra de Francisco Arturo Palau, primer cineasta dominicano realizó el largometraje documental Abril, la trinchera del honor ya ustedes saben de quienes hablo este primer largometraje documental estuvo entre los dos mejores presentados en el décimo festival internacional del nuevo cine latinoamericano celebrado en La Habana realizador del Poder del Jefe y Poder del Jefe 2 en el 91 coordinó la producción del capítulo 4 de la serie Americans titulado Mirror of Heritage para la estación de Boston y BBC de Londres ha obtenido varios premios nacionales e internacionales no le hago más, ustedes lo conocen, es René Fortunato adelante René por aquí, ¿cómo estás? sí, 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 adelante ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo tú estás? sí, yo estoy, hombre yo estoy iluminado ¿cómo tú estás? muy bien realmente tu fuerte ha sido los documentales, René y has logrado comercializarlo muy bien realmente haciendo honor al trabajo que realiza con excelente apoyo de lo que es el público dominicano a través de los VHS, de los fideos caseros y también de la sustentación de estos mismos a través de la pantalla gigante vamos a ver en imágenes en estos momentos algunas que le tenemos a ustedes de estos trabajos de René Fortunato esas son las opiniones de las personas hablando un poquito del trabajo de René Fortunato es el general Lachapel es el general Lachapel, ¿cierto? ahí lo tenemos vamos a ir viendo imágenes a medida que vamos conversando para preguntar a René este renglón del documental, ¿por qué lo elegiste? bueno, el género documental armoniza con una pasión interna que yo tengo por la historia entonces, hacer una película de ficción sobre historia una de las cosas más difíciles en el cine es la reconstrucción histórica o sea, reconstruir el poca pasada eso no hay que dejar de hacerlo a la grande potencia del cine que pueden reconstruir el siglo pasado con todos los recursos del mundo entonces, mi amor por la historia y además, el reto que me presentaba yo era cómo hacer un documental y hacerlo rentable en la sala de cine cierto, ¿cómo lo lograste? exacto, ese fue mi reto que me planteé al principio porque en los cines no se acostumbra a ir a pagar a ver documentales entonces, ¿cómo yo podría hacer una historia de hora y media? porque los documentales suelen ser de menos de media hora o de menos de una hora ¿cómo yo podría hacer un largometraje documental y que la gente no se aburriera en el cine? ese fue mi primer reto que yo me propuse cuando empecé con el género documental ¿cómo lo logré? primero, eligiendo temas que nos tocaran a todos los dominicanos eliminando de mi mente la pretensión de conquistar público internacional mis documentales llegan ahora a toda parte por la gente que se interesa por la República Dominicana no porque mi trabajo se interese en conquistar al público le digo, extranjero este trabajo está hecho para la nación y por la nación dominicana por eso tuve la trinchera del honor por eso tuve la reconstrucción de 30 años de historia a través de la dictadura de Trujillo en el poder del jefe entonces, pero claro, eso yo lo puedo decir ahora pero en 1988, cuando yo fui a pasar con toda mi timidez mi documental La trinchera del honor es un cine yo fui con todo el miedo del mundo ¿ves? con el temor de que eso no le iba a gustar a la gente precisamente por eso, porque no había la tradición de ver documentales y eso fue increíble lo que sucedió bueno, entonces el respaldo de la gente yo realmente estoy muy agradecido del público porque el respaldo de la gente que me ha estimulado a mí a seguir con el género documental y a seguir haciendo ese tipo de trabajo con esa característica ¿cuántos trabajos llevas? bueno, ahora mismo tengo 5 largometrajes documentales y 8 porque tengo 3 cortos bueno, entonces en total tengo 8 trabajos esto lo puedo mencionar bueno, los 3 del poder del jefe la trinchera del honor y la herencia del tirano más, tras la huella de Palau y tengo uno que se dé sobre un homenaje a Fran Almanza que llama imagen de un artista y tengo otro que se llama Caribe en total son 8 trabajos ¿están a la venta ahora mismo? puede llamar y lanzar al 1-200 del anterior no, 1-200 cine 1-200 cine 1-200 cine es porque el hombre maneja el mercadero y lo está claro, el hombre está parado ¿estás viviendo de tu trabajo cinematográfico? desde hace muchos años no, yo quería que tú me lo dijeras yo lo sabía no, fue desde... después de la trinchera del honor yo creo que desde el 90 para acá porque en la trinchera del honor yo hice un juramento personal para mí dije, ya no vuelvo a trabajar a la salaria ya me voy a dedicar a mi trabajo y me voy a dedicar por ahí entonces salí con el poder del jefe 1 y ahí sí me fui a Nueva York aquí estamos viendo imágenes exacto mi último trabajo es la herencia del tirano entonces ahí fui creando mi circuito de distribución porque como decía no sé cuál de los ángeles era que lo decía el gran problema del cine de distribución sobre todo del cine latinoamericano eso no hay que llamarse ángel para decirlo exactamente es el gran problema entonces yo ahí vino porque ese otro ingrediente el formato del VHS y el video home season bueno, el VHS que le daba la oportunidad de uno llegar a las casas de la persona con su trabajo entonces eso eso armonizó con el género que yo realizo que es el género documental entonces yo digo mi trabajo también una característica que yo le he dado es que no tenga interés transitorio sino interés permanente y que sea también como un asunto de consulta claro de volver al pasado de recabar nuestras informaciones históricas y poderse la presentar a las nuevas generaciones también se vuelve un aporte significativo e interesante claro Palau ¿qué significación tiene para ti como personaje del cine? bueno Palau mi distribuidora se llama Video Cine Palau sí, por eso lo pregunto y tiene esa significación porque mi trabajo está profundamente ligado a la nación dominicana Francisco Arturo Palau Pichardo fue el primer dominicano que hizo cine aquí en 1920 y yo hice un mi primer trabajo fue un documental en homenaje a él o sea yo reconstruí con testimonios y pedacitos de películas y fotografía esa experiencia de este señor y en homenaje a él que no me vende ninguna vinculación familiar en homenaje a su iniciativa entonces yo digamos que he recogido el obate que él o sea estimulado por su acción he reconstruido parte de la historia con esa bandera con la bandera de Palau y eso significa para mí un el primero que dijo por aquí es y yo levanté y es que pido seguir por ahí pero en relación a la distribución y hablamos del país de los propósitos que no se hace el país para ayudar que no hace el país para ayudar al cine no solamente está el hecho de que sea el gobierno que físicamente ofrezca dinero pon tú que no lo tenga yo creo que hay una serie de políticas alrededor de eso que pueden crearse y es que muchas empresas lo pueden hacer incluso ligado a lo que es impuestos sobre la renta y los cines mismos pueden los dineros que se ganan el estado por concepto conceptos de los impuestos de las películas extranjeras pueden ser dedicados a el cine hay muchísimas políticas a nivel reglamentario y legislativo crear la plataforma para que el cine se enriquezca creando sus escuelas y también favoreciendo un mercado para que se presenten en las salas de cine las películas nacionales permítame intervenir sobre esto nosotros porque estamos aquí en su mayoría nosotros hemos participado en muchísimas reuniones que te he hablado de todos estos problemas y yo he estado pensando que será muy difícil que eso se logre hasta que nosotros no nos convirtamos en un elemento de presión porque ninguna autoridad ningún gobierno aquí hace nada sin presión hasta que nosotros me refiero al grupo que está vinculado a la industria del cine no seamos un elemento de presión hay que hacer esto y necesitamos esto y tengamos esto para presionar cualquiera que sea el mien que hablemos de presión difícil inventar una película de esa que mataron gente para cada gobierno una una amenaza voy a tirar esa o hacer esta exacto tú me elegiste o yo la danza no es así son gritos en el desierto claro no pasa nada esto que estamos hablando en público lo hemos hablado nosotros en privado y en reuniones entonces yo les dije señores ellos están conscientes ellos saben la importancia ellos también lo saben pero hasta que nosotros nos pongamos en madre como dice vamos a ver como hacer una película o vamos a poner una huelga de alguien frente al palacio es presión que ellos necesitan y presión no solamente este gobierno el que venga es el día anterior ¿me entiendes? para que entonces mentalidad no para que entonces tomen esas medidas se legible y se incluya todas esas ideas en proyectos legislativos que estimule la industria yo te pregunto y le pregunto a otro televidente ¿qué sector de la economía dominicana se ha desarrollado aquí sin el espalto del Estado? todos han tenido un estímulo de Estado entonces si queremos desarrollar la industria tenemos que tener un estímulo de Estado no Davido no estímulo vamos a dejarlos ahí porque ya se calentaron nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos a averiguar cuál es el personaje de la historia ¡Suscríbete al canal!